¡Ostras, linda! Llevas toda la semana comprando calabacines, su nieto estará hasta la polla de la crema de verduras. No, está de campamento. Son para mi marido, que le gusta ver cómo emeto los calabacines por el... El cometa N-12 impactará en la superficie terrestre a las 14 horas. Quiero un acordonamiento de la zona de inmediato. Agente John, ¿qué condiciones climatológicas tenemos para la caída del cometa? Está en las nubes cargadísimas. Casi tanto como en los cobatas que me voy a meter hoy en el Apolo. ¡Qué ganas de acabar el curro y hacer cosas productivas como ir al MACBA! ¡A sentarme! Vamos a ver, ¿dónde se ubica el cometa ahora mismo? ¡Joder! ¡El cometa ha entrado en la estratosfera! ¡John, acelera, coño! ¡Uy! ¡Será mi marido! Hola, corazón. Sí, ya los tengo. Los calabacines. Duros. ¡PALURDOS! En las últimas dos semanas no habéis ni tocado a la maldita fregona. ¡Hasta hay ratas en el baño! No sé por qué me molesto en poner un timbre. ¿Qué manía tiene el agente de entrar sin llamar? Y Chris, que sea la última vez que pones los malditos... Y es que me compré. Sí, que te marcan por... ¡Estamos en posición! ¡Quiero a todos los agentes alerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡0-1 en cada esquina! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Vía en un euro! ¡Un cometa! ¡Confirmamos el impacto! ¡Iniciamos maniobra de incursión! ¡No! ¿Estoy vivo? No puede ser. Por primera vez, la vida me sonríe... ¡Las manos en alto y no os mováis! ¡Estáis en una zona peligrosa! ¡Ah, joder! ¡Qué viaje más horrible! ¡Tengo la nuca en la cadera, borde del automamata! ¿Tiene tres pezones? Capitán, tenemos a un bicho feo, rosa, que ha salido del meteorito. Así que feo, ¿eh? Admiro tu valor. Nadie antes se ha atrevido a cuestionar mi atractivo. Mi belleza es resplandeciente. Y eso es indiscutible. Así que vais a probar el sabor. ¡Triple nipple! Y si, si me jodan mucho ver tu puta cara en lavapiés. Aquí hablan mi remordimiento y... ¡Eh! ¡Corten! ¿No tenemos presupuesto para esta escena? Somos cuatro inútiles animando. Y a ver, no os voy a mentir, tampoco tenemos ganas. Así que te imaginas al tío muriendo, explotando, con mucha sangre, bla bla bla. En fin, esto es Triple Nipple, de WGV. Sí, ojalá te dieras con el dedo pequeño del pie. Y que el dolor te dure así eternamente. Y sí, ya lo sé que está muy mal desear la muerte. Pero no lo puedo evitar y lo confieso en alto. Y sí, ya lo sé que está fatal desearlo. Pero ojalá, ojalá... Desearía que supieras que ojalá te murieras. Y que desaparecieras para no verte nunca más. Desearía que supieras que ojalá te murieras. Y que desaparecieras para no verte nunca, verte nunca más. Venga, adiós. Buenas noches.